Esta semana voy a regalar dos pases de batalla en el canal de Twitch, solamente pondré los códigos en pantalla sin avisar y tú debes ingresarlos en Valorant para canjear los Valorant Points. Como este video se trata sobre el mercado nocturno, les comento, no abran sus mercados nocturnos porque en el canal de Twitch vamos a hacer dinámica para regalar skins a dos personas. Así que no los abran y preparen su Discord y micrófono. También esta semana tenemos sorteo de 4 pases de batalla, te dejo los requisitos en la descripción y también tenemos pases por puntos del canal. Solamente acumula los puntos estando en los directos y te llevas tus pases de batalla. Ahora sí, vamos con el video. Ya tenemos fecha del nuevo mercado nocturno para la tienda de Valorant, para los que son nuevos y no sepan que es el mercado nocturno sencillo. Es una interfaz de 6 cartas que al voltearlas nos darán una skin aleatoria con descuento también aleatorio. Puede ser un descuento muy bueno o un descuento malísimo, pero eso sí, todo viene con descuento. También hay limitaciones en las skins que pueden salir. Por ejemplo, nunca van a salir las skins de pases de batalla, tampoco las skins gratuitas de los agentes y tampoco las skins que tienen el logo de Ultra ni las skins exclusivas. De ahí en más, las otras skins sí pueden aparecer. De igual forma, si tienes dudas de si alguna skin puede salir en el mercado nocturno, déjala en los comentarios y ya sea alguien más o yo te podremos responder tu duda. El mercado nocturno de este mes va a salir el día 10 de marzo y termina el día 29 de marzo. Y ya saben, como siempre en el canal de Twitch vamos a estar abriendo el mercado nocturno. Pero en esta ocasión, como les decía al inicio del video, guarden sus mercados nocturnos, no los abran para hacer una dinámica y regalar skins a dos personas. Y hasta acá la información del video, sinceramente lo del mercado nocturno ya lo sabemos bien la mayoría de gente que juega a Valorant. Solamente la fecha es lo único que mayormente nos intriga de esto. Pero también quería hacer el anuncio de los 6 pases de batalla que vamos a dar esta semana, de los pases por puntos del canal que siempre salen en el canal de Twitch. Y comentarles que no abran sus mercados nocturnos para la dinámica de regalar skins. Así que nada, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, ya saben que yo siempre los respondo. Y ya saben las recompensas que tenemos por estar en el canal de Twitch. Así que nada, espero les haya servido este video, les haya interesado y los veo allá en el canal de Twitch.